Diputadas y diputados, el tema de precios de gas LP, gasolina y diésel constituye un tema prioritario para la población de México en general. No sólo con respecto a la calidad en la prestación del servicio, sino primordialmente en lo injustificado de su precio, sin que al día de hoy el gobierno federal demuestre una auténtica preocupación Para Acción Nacional, la reducción de precios en combustibles es una oportunidad real de reactivar la economía. No podemos permitir que el gobierno siga vendiendo al extranjero petróleo barato, comprando gasolinas extranjeras baratas y vendiéndolas caras en nuestro país. Lo justo es que si el petróleo baja de precio, la gasolina también baja. Así incentivamos la economía interna, desde la producción, distribución hasta el consumo. Esto, señores diputados, es justicia social. ¡Que baje la gasolina!